Muy buenas, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends y en este vídeo vamos a explicar las dos nuevas unidades, que son cuatro nuevas unidades. Por un lado, 17 y 18 duales y por otro lado, Gohan y Trunks duales. Vamos a empezar en primer lugar con mis queridos androides. Este es un vídeo explicativo grabado antes de las Summons, así que no sé si después podré tener estos personajes con un poquito de brillo dentro de la box. Pero de momento vamos a desplegar las stats al máximo para conocer qué tal estos nuevos personajes. 17 y 18 duales. Empezamos por 17. Serán de color rojo y serán Ranged Type. 17, en este caso, como cualquier rojo del juego, tendrá ventaja sobre los personajes amarillos y tendrá desventaja sobre los personajes azules, como cualquier rojo del juego. Esto cambia cuando metamos a 18. Al ser un personaje Ranged Type nos va a hacer más daño de Blast y pertenecen a la saga de androides. El drop de cartas tenemos Strike y Blast y tenemos cartas de Strike y Blast con un icono diferente. Esta carta de Strike, cuando llevemos este icono, le va a aplicar al enemigo el atributo un desventaja de 10% más de daño recibido por 15 contadores cuando impactemos con esta carta de Strike, con este símbolo. Y lo mismo para las cartas de Blast que tengan ese símbolo. 10% más de daño recibido por 15 contadores si impactamos. En cuanto a los tags, androides, girls, twins, future y powerful opponent. Vamos a conocer las artes. Estamos con 17. Strike y Blast son normales. Y el Special Move lo desplegamos aquí. Tendremos, cuando lo activamos, un 40% más de daño de Special Move infligido por 3 contadores. Y nos aplicaremos el atributo en ventaja de menos 40% de obtener daño de corte por el enemigo, por 3 contadores. Tendremos Blast Armor con este Special Move. Y vamos a conocer ahora la carta verde. Aplicaremos los siguientes efectos a nosotros mismos en la activación. A 17. Dropearemos una carta random nueva. Recuperaremos 50 de Ki. Y los siguientes efectos ocurrirán en el impacto. Anularemos el cover del enemigo por 10 contadores. Cuando impactemos con esta carta verde, tendremos un 30% más de daño infligido por 15 contadores. Y le aplicaremos al enemigo el atributo en desventaja de menos un nivel de recuperación de cartas por 10 contadores. Y esta carta verde será conveable con las cartas de Strike, Blast, las cartas verdes y el Special Move. Con la Main Ability de 17 vamos a pasar a 18. Cambiando así el orden de los factores. Cuando pasemos a 18 recuperaremos 30 de Ki. Aumentaremos nuestro nivel de recuperación de cartas en un nivel por 20 contadores. Y tendremos menos 20 de coste en el Special Move por 20 contadores. Además, cancelaremos los atributos en desventaja que tengamos en ese momento. Cuando cambiemos a 18. La acceptability de estos personajes tendremos un 35% para el tag androides Powerful Opponent of Future de Blast Attack y Defense. Y un 15% más para el tag androide de Strike, Defense en Batalla. La primera pasiva de este 17 nos dice que tendremos un 20% más de daño infligido contra Super Saiyans y Saiyans que no se puede cancelar. Anularemos el Endurance del enemigo y esto me parece muy importante. Tampoco se puede cancelar. Lo anularemos con cualquier acción, con cualquier carta, con Rising, con Tab, con Strike, con Blast, con lo que sea. Anularemos este Endurance del enemigo. Aplicaremos los siguientes efectos a nosotros mismos cuando la partida empiece o este personaje entre por Switch. 17. 90% más de daño infligido que no se puede cancelar. Reduciremos el daño recibido en un 50% tampoco se puede cancelar. Y un 15% más de recuperación de salud que tampoco se puede cancelar. Además de menos 10 de coste en las cartas de Blast que tampoco se puede cancelar. Y estos efectos se resetearán al cambiar de personaje con 18. Los siguientes efectos ocurrirán cuando este personaje esté en batalla después de que un ataque aliado finalice. Reduciremos el ki del enemigo en 25, destrozaremos una carta random del enemigo, recuperaremos 25 de ki y tendremos un 20% más de daño infligido para los aliados por 15 contadores. Y con la segunda pasiva de 17. Los siguientes efectos ocurrirán cuando este personaje entre en batalla. Anularemos las condiciones anormales a nosotros mismos, nos aplicaremos ese buff a nosotros mismos y reduciremos 25 de ki al enemigo. Tendremos cover de Blast, conviable con el Special Move. Y aplicaremos los siguientes efectos a nosotros mismos cuando lancemos cartas de Strike y Blast y las impactemos. Recuperaremos 4% de salud, tendremos un 25% más de daño infligido por 15 contadores. Dropearemos una carta de Blast, solamente se activa una vez, es decir, la primera vez que impactemos con una carta de Strike o Blast dropearemos una carta de Blast. Y los contadores de activación se resetearán cuando este personaje haga Switch. Y vamos a pasar ahora a 18. Vamos a conocerla a ella también desde el principio. El drop de las cartas de Strike y Blast es igual para ella también y aplicará el mismo efecto con las cartas de Strike y Blast que tengan este símbolo. Ese más 10% de daño recibido para el enemigo por 15 contadores. Con las cartas su Strike y su Blast también son normales. Con el Special Move en la activación también tendrá ese 40% de daño de Special Move infligido por 3 contadores. Y nos aplicaremos ese 40% menos de recibir efecto de corte por el enemigo por 3 contadores. También tendrá Blast Armor con este Special Move. Y 18 con la carta verde, vamos a conocerlo también aquí, nos dropeará una carta nueva random. Recuperaremos nuestro ki en 50. Tendremos un 20% más de daño infligido por 20 contadores. También cancelaremos el cover por 10 contadores. Y en este caso, la primera vez que utilicemos la carta verde con 18, reduciremos el banish del enemigo a 0. Como por ejemplo Zamasu y Black Assist. Cuando utilicemos la Main estando con 18 en el campo, es decir, cuando pasemos a 17. Ella en este caso tendrá ventaja sobre los personajes azules y tendrá desventaja sobre los personajes amarillos. Cuando cambiemos de ella a 17, recuperaremos nuestra salud en un 20% y 30 de ki. Reduciremos 25 de ki al enemigo y le reduciremos al enemigo una bola de dragón que se activará hasta 3 veces. Es decir, 3 veces que pasemos de 18 a 17. La Z-Ability es lo mismo y vamos a conocer las pasivas para 18. También tendremos ese 20% de daño infligido para los tags Super Saiyan y Saiyan. Con ella también anularemos el Endurance del enemigo con cualquier acción. Y cuando 18 entre al campo, mediante Switch, tendremos un 90% de daño infligido que no se puede cancelar. Reduciremos daño recibido en un 50% que tampoco se puede cancelar. Más 30% de daño infligido de Strike que tampoco se puede cancelar. Y menos 10 de costa en las cartas de Blast, tampoco se puede cancelar. Y estos efectos se resetearán cuando pasemos a 17. Y los siguientes efectos ocurrirán cuando 18 esté en batalla después de que un ataque aliado finalice. Reduciremos 25 de ki al enemigo, destrozaremos una carta random del enemigo, recuperaremos 25 de ki y tendremos un 20% más de daño infligido para los aliados por 15 contadores. Esto es igual que con 17. Y vamos a conocer la segunda pasiva para 18. Aplicaremos los siguientes efectos a nosotros mismos cuando este personaje entre en partida. Nos aplicaremos también el buffo de anular los atributos en desventaja. Y recuperaremos 25 de ki. También tendrá cover de Blast, 18, que también será conviable con el Special Maw. Además, cuando lancemos estas cartas de Strike o Blast con 18 y las impactemos, recuperaremos nuestro Bannis en un 5%. 17 en este caso recuperaba Salud, 18 recupera Bannis. 18 tendrá un 25% más daño infligido por 15 contadores. Dropeará una carta de Strike. La primera vez que impactemos con una carta de Strike o Blast, 17 en su caso nos dropeaba una carta de Blast. Y de nuevo estos efectos se resetearán al cambio. Nada mal esta nueva unidad dual. Me parece que está brutal. Que tengan los dos personajes cover de Blast, que sea conviable con el Special Maw, y que puedan cancelar el Endurance, además de anular el cover del enemigo cuando impactamos con la carta verde por 10 contadores, me parece sinceramente que están geniales. Así que qué más puedo decir. Son espectaculares. Y ahora vamos con más. Y aquí tenemos a la otra nueva unidad dual, Gohan y Trunks. Nos han sorprendido a todos con esta nueva unidad dual. Sí esperábamos que viniese un Extreme de relleno dentro del banner, pero lo que no esperábamos es que este Extreme nuevo fuese también dual. Así que a día de hoy en Dragon Ball Legends tenemos ya disponibles 3 duales en el juego. Esto lleva un ritmo muy acelerado. Vamos a conocer esta carta. Para ello desplegamos las stats al máximo para conocerlo en detalle. La unidad Extreme de Gohan y Trunks será de color verde y será Defense Type. Ellos nos van a hacer más daño de Strike y pertenecen también a la saga de androides. En el drop de cartas Strike y Blast y son normales. Tendrán los tags de Hybrid Giant, Son Family, Vegetta Clan y Future. Vamos a conocer las artes. El Strike y el Blast son normales. El Special Move con Gohan. Le aplicaremos al enemigo 15 más de coste en todas las cartas por 10 contadores cuando impactemos con este Special Move con Gohan. Y con la carta verde tendremos una recuperación de nuestra salud en un 10% y recuperaremos 30 de Ki. Además tendremos menos 5 de coste en nuestras cartas de Special Move que no se puede cancelar y se activará 4 veces después de utilizar esta carta verde. La main ability de Gohan en este caso cambiaremos a Trunks. Gohan de color verde tendrá desventaja sobre los personajes morados y tendrá ventaja sobre los personajes azules. Y Trunks hará lo contrario. Cuando pasemos de Gohan a Trunks, dropearemos una carta verde, recuperaremos nuestra salud en un 10% y 30 de Ki. Tendremos además un 20% más de daño de Blast infligido que no se puede cancelar y se activará hasta 3 veces, 3 veces en el cambio. También tendremos un 50% más de recuperación de Ki por 20 contadores. La Z-Ability en este caso para los Duales Extreme serán un 32% para el tag Future Hybrid Saiyan de Strike y Blast Defense en batalla. Conocemos la primera pasiva para Gohan que nos dice que aplicaremos los siguientes efectos a nosotros mismos cuando la partida empiece o cuando este personaje entre en batalla mediante Switch. Un 80% más de daño infligido que no se puede cancelar. Reduciremos el daño recibido en un 40%, tampoco se puede cancelar. Tendremos un 20% más de daño de Blast infligido que tampoco se puede cancelar y 50% más de recuperación de Ki que tampoco se puede cancelar. Estos efectos se resetean al cambio con Trunks. Y en la segunda pasiva nos dice que este Gohan aplicará los siguientes efectos a nosotros mismos cuando este personaje entre en partida. Recuperaremos 20 de Ki, reduciremos el daño recibido en un 20% por 10 contadores, aumentaremos nuestro nivel de recuperación de cartas en un nivel por 10 contadores y aplicaremos los siguientes efectos cuando el ataque del enemigo finalice. Tendremos un 20% más de daño infligido por 15 contadores y menos 5 de costa en las cartas de Strike y Blast por 15 contadores. Esto cuando estemos jugando con Gohan. Y vamos a pasar ahora a conocer a Trunks. Vamos a empezar por sus cartas, Strike y Blast también son normales y vamos con el Special Move, donde tendremos también este atributo en desventaja que le aplicaremos al enemigo, donde tendrá 15 más de coste en todas las cartas por 10 contadores cuando impactemos con este Special Move. Es exactamente lo mismo que para Gohan. Y con la carta verde tendremos un 10% de recuperación de salud y 30 de Ki, igual que con Gohan, pero en este caso vamos a tener un 20% más de daño de Special Move infligido que no se puede cancelar. Esto se activará 4 veces. Esto cuando tengamos a Trunks en partida. Gohan, en su caso, con la carta verde tendría 5 menos de coste en las cartas de Special Move, que se activaba también por 4 veces. Vamos a pasar ahora con la Mainability de Trunks, donde, como hemos indicado, Trunks cambiará los elementos. Por lo tanto, Trunks tendrá ventaja sobre el color morado y tendrá desventaja sobre el color azul. Y cuando cambiemos de Trunks a Gohan, dropearemos un Special Move. Con Gohan dropeábamos una carta verde. Recuperaremos nuestra salud en un 10% y 30 de Ki. Tendremos un 20% más de daño de Strike infligido que no se puede cancelar. Se activará hasta 3 veces con el cambio. Y Trunks tendrá también un 50% más de recuperación de Ki por 20 contadores. Y esto será cuando pasemos a Gohan. La Z-Ability es exactamente igual y conocemos la primera pasiva, en este caso de Trunks. Trunks aplicaremos los siguientes efectos a nosotros mismos cuando este personaje entre en partida mediante Switch. Tendrá un 80% más de daño infligido que no se puede cancelar. Reducirá el daño recibido en un 40% que tampoco se puede cancelar. Un 20% más de daño de Strike infligido que tampoco se puede cancelar. Y un 50% más de recuperación de Ki que tampoco se puede cancelar. Los efectos se resetarán al cambio y vamos a conocer la segunda pasiva para Trunks, donde aplicaremos los siguientes efectos a nosotros mismos cuando este personaje entre en partida. No mediante Switch, sino cuando entre en partida. Recuperaremos 20 de Ki, reduciremos el daño recibido en un 20% por 10 contadores. Y aumentaremos el nivel de recuperación de cartas en un nivel por 10 contadores. Esto es exactamente igual que con Gohan. Y aplicaremos los siguientes efectos a nosotros mismos después de que el ataque del enemigo finalice. 20% más de daño infligido por 15 contadores. Y menos de 5 de coste en las cartas Strike y Blast por 15 contadores. También igual que con Gohan. Y también tengo que decir que estoy sorprendidísima de esta unidad Extreme. No tienen nada que envidiar una a la otra. Evidentemente, un LF como los duales 17 y 18 tienen unas mecánicas que están más por encima, como es esa cancelación de Endurance o ese cover de Blast. Pero estos duales Extreme no se quedan para nada atrás. Y ahora ya con todo explicado, con los dos personajes explicados, con los cuatro personajes explicados, solo me queda deciros que espero que hayáis tenido suerte tirando al banner. Me contáis en los comentarios y me decís también, por supuesto, qué os parecen estas dos o cuatro nuevas unidades. Porque a mi parecer están muy potentes. Y cuidado, porque si estos personajes han venido fuera de una celebración, no me quiero ni imaginar que vendrá para aniversario. Como siempre, muchas gracias a todos por haber visto este vídeo y si habéis llegado hasta aquí. Y en la descripción tenéis todo lo disponible para poder seguirme en Twitch, en Twitter y en Discord. Gracias y hasta el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Gracias!